El 20 de junio del año pasado se produjo un violento accidente de tránsito en Avenida Bulney, Capitán Guillermos. Un chofer ebrio impactó un Rolls Royce, el auto más caro en Magallanes, avaluado en más de 200 millones de pesos. Una mujer resultó con diversas fracturas y el arreglo del vehículo tuvo un costo de 25 millones de pesos. Para su dueño, el empresario Pedro Sánchez. Mauricio Tapia, el autor del accidente, reconoció los cargos. Se expone a 5 años de suspensión de licencia de conducir y a una pena de 400 días de presidio. Pero lo que sí nos interesa esencialmente es que la pena accesoria de 5 años de suspensión del carnet de conducir se aplique. Eso es lo que nos interesa esencialmente a una persona que se comporta de esta manera, se le aplique al menos en esa parte una sanción alta. Sabemos que los daños fueron muy altos, te lo dijo en la audiencia, 25 millones de pesos. ¿Qué más que eso? O un poco más que eso, el tema de las acciones civiles, ¿su cliente lo ha pensado? Eso lo vamos a evaluar en su oportunidad, pero lo esencial que nosotros queríamos es la condena del autor en este caso. El abogado que defiende a Tapia pidió que a raíz de la admisión de responsabilidad de su cliente pueda recibir una pena de 61 días de presidio. El juez Pablo Miño condenó al chofer protagonista del hecho y el viernes entregará su fallo.